Hola mis amigos, mis amigas como están? Buenas noches Bueno, buenas noches digo porque pues estoy este Grabando este short Este video corto para todos ustedes Y pues es de noche, no? Ahora si que dependiendo a que horas este Vean este video, pues buenos días, buenas tardes Buenas noches, no? Muy bien, pues este Pues estoy en En mi trabajo, aquí no es mi casa, no? Yo vivo en una casita ahí Humildita ahí de De carricito y este Y pues No tenemos casa así buena, no? Entonces este Aquí pues no, no, no estoy en mi casa Pero bueno, este Estoy en mi trabajo Que les cuento? Pues este manejaba yo un este Taxi Luego grababa yo videos por ahí Por este Por los pueblos y todo eso No? Los videos que pude subir Cuando andaba yo en el taxi Pues andaba yo por ahí este Grabando en todas partes Hasta las piedras Grababa yo, no? Ja, ja, ja Y bueno Pues este Pues que les cuento? Vamos a seguir este Grabando más videos Para todos ustedes Por ahí este Hay un este Suscriptor que me preguntó Me dijo Oye Ya no ha subido videos Dice bueno Si es cierto, no? Pero este Tengo muchas cosas por ahí Este Que este Que subir Nomás que si A veces falta un poquito De De recurso Este Sé pintar este Cuadros O sea Un poco de pintura Y todo eso Pero este Pues si Ahorita la verdad Si estamos batallando un poco Por la Economía Aquí en México No? Este Y luego los hijos En la escuela Y todo eso En mucho gasto Y Pero pues Voy a comprar Este Mis pinturas En estos días Vamos a hacer unos Este Unos cuadros Por ahí Para Para que este Para todos ustedes Y los que gusten Igual Este Ver mi técnica De como pinto los cuadros Pues igual les puede servir Para que Pues se pinten unos cuadros Ustedes también En casa No, no es No es ciencia Sino que nada más Hay que saberle un poquito Ahora sí que Este Seguir un poquito Cierta técnica No más Y pues ya lo demás Pues No? Pero pues ahí estamos Vamos a seguir Este Subiendo videos Para todos ustedes Muchas gracias Ya somos Este Ya somos Digo Porque pues ahora sí que Este Pues nosotros los que Creamos video Este O contenido Para Para YouTube Pues este Nos debemos a ustedes No? Entonces Pues somos Ya Este 700 suscriptores Y bueno Gracias a ustedes Gracias a Dios Este Muchas gracias A las personas Que han este Compartido mis videos Muchas gracias Este A los nuevos Suscriptores Este Quiere decir Que pues más o menos Pues si les está gustando El El contenido que subo Y toda esa situación Entonces Entonces les agradezco Entonces les agradezco Bastante Este Pues les invito No? A que si por ahí Les gustan Mis videos Pues por ahí Le den manita Para arriba No? Le den manita Para arriba Mis videos Y este Muchas gracias Porque si ya he visto Por ahí este En un este Resumen Que me manda Este YouTube Cada semana Este Ya he visto Que hay varias personas Que comparten mis videos Y toda esa situación Y pues Gracias Muchas gracias Porque Pues de esa manera Pues ustedes me apoyan Bastante No? Este Y pues primeramente Dios Que lleguemos A los mil Suscriptores Y pues ya Vamos a ver A ver que A ver que pasa No? Si podemos monetizar El canal O no Luego por ahí Este Tengo unos videos Que han infringido Por ahí En los lineamientos De YouTube Este Unos tienen Este Reclamo Por derecho De autor Por canciones Que luego subo Y toda esa situación Pero bueno Este Pues ya Ya veremos Despuesito A ver que A ver que pasa Si tengo que borrar Esos videos O es que si borro Esos videos Pues me va a afectar Por las Por las Este El tiempo de vistas Y toda esa situación Entonces Pero bueno Este Pues ahorita No me quiero Meter esas cosas En la cabeza Porque no me es el momento Todavía Ya después Si este Primeramente Dios Y ustedes Pues los que me han apoyado Llego a A los mil suscriptores Pues ya veremos A ver que A ver que pasa No? Mientras tanto Pues este Les agradezco bastante Este Para los que no me conocen Pues soy este Ramón Cruz Este Y el canal de YouTube Pues es como Ramón Ross No? Así le pusimos Como nombre artístico A Ramón Ross Con Con una O Y dos S No? Este Muy bien Pues ahí están pues mis amigos Muchas gracias Nuevamente Y este Saludos a todos Por ahí Por este Estados Unidos Este Y muchos otros lugares España No? Este Muchos otros lugares Las Islas Canarias Este Donde ven Mis videos Muchas gracias A todos los suscriptores De por ahí Del DF Este De aquí Del estado de Oaxaca De aquí De Cuigatlán De aquí donde vivo Hay muchos que ven mis videos Cuando andaba yo en el taxi Luego este Iba yo por la sierra Y me dice Oye Este nos da mucho gusto Nos llena de alegría ¿No? Saber que Este A veces donde vamos Pues tenemos Este Personas que pues Este Amablemente Pues nos han apoyado ¿No? Muchas gracias mis amigos Que Dios los bendiga Y este Los que están En el norte Los que están En otras partes Luchándole por la vida Pues igual Que Dios les dé Este Les dé Este Pues mucha Mucha bendición ¿No? Para que puedan Este Hacer dinero Y Y este Y ya que regresen Aquí a México Pues ya nos podemos Echar un Un chesco Como decimos ¿No? Una coca ¿No? Ja 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 Ok Mis amigos Gracias Que Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo Short En el próximo Video corto Short Ja 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 Adiós mis amigos Gracias